Colombia 4.0, Encuentro Digital de Economía Naranja Colombia 4.0 es un evento que reúne a personas interesadas en participar en talleres, charlas y actividades para la creación y desarrollo de nuevas tecnologías en el mundo digital. Encuentro de las actividades programadas se contará con un espacio para que las personas con discapacidad participen en los siguientes talleres. Prototipos para discapacidad de bajo costo con enfoque en discapacidad física y en discapacidad cognitiva. Una ciudad para todos, urbanismo y diseño universal. Todos podemos crear tecnología, diseño empático, construcción de robot con el Lego Mindset EB3. Prototipos para discapacidad de bajo costo con enfoque en discapacidad física. En este taller se aprenderá a realizar prototipos para las personas con discapacidad física, creando diferentes soluciones como prótesis a bajo costo que beneficiarán a esta población. Una ciudad para todos, urbanismo y diseño universal. En este taller se busca generar reflexión sobre los espacios urbanos y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad. Y será una actividad de co-creación con los participantes para lograr un diseño e infraestructura urbana para el disfrute de todos los ciudadanos. Todos podemos crear tecnología. En esta actividad se hablará sobre el proceso pedagógico de los alumnos con diferentes tipos y niveles de discapacidad cognitiva del Colegio Distrital Bolivia en la ciudad de Bogotá, que junto al programa CREA de IDARTES, han logrado acercarse a la electrónica y la programación, despertando la creatividad desde diferentes conocimientos. Prototipos para discapacidad de bajo costo con enfoque en discapacidad cognitiva. De este taller todos podrán aprender a realizar prototipos para las personas con discapacidad cognitiva, creando diferentes soluciones como materiales lúdicos a bajo costo que benefician el aprendizaje de esta población. Diseño empático En este taller se buscará introducir un elemento desestabilizador que lleve a los asistentes a tomar conciencia de las necesidades de la población con discapacidad, para así pensar en soluciones inclusivas en un contexto diverso. Construcción de robots con el LEGO Needstorm EB3 En estos talleres los participantes aprenderán a construir robots con LEGO. En el primer taller se aprenderá a construir un robot soccer y posteriormente se realizarán competencias. En el segundo taller se aprenderá a construir un robot de lucha o robot sumo y posteriormente se realizarán combates colocando a los robots en un dojo y ganará el que no salga de este espacio. En el tercer taller aprenderán a construir un robot seguidor de línea y en este caso al ser creado debe seguir la línea de color negro. A Colombia 4.0 están invitados a disfrutar de su programación con previa inscripción.